¡Ey! Polo Norte Hasta el Polo Sur Y en donde tú estés El planeta Que avistas ¡Cuídalo! Es nuestro hogar Todos juntos Están listos Para ver brillar el sol Siente el ritmo Tus latidos Todos lo escucharán Ya lo sientes en la selva En el aire también Y nadando en el océano ¡Ese ritmo sentiré! Polo Norte Hasta el Polo Sur Y en donde tú estés El planeta Que avistas ¡Cuídalo! Es nuestro hogar Ven y siente Este ritmo En tus latidos En donde estés Polo Norte Hasta el Polo Sur Y en donde tú estés El planeta Que avistas ¡Cuídalo! Es nuestro hogar ¡Cuídalo! Es nuestro hogar El planeta Que avistas ¡Cuídalo! Es nuestro hogar Solo ¡Cuídalo! En el mundo ¡Cuídalo! Hola, soy Mary Hola, soy Jayce Lee Hola, soy Tanika Hola, soy Steven Hola, soy Dayen ¡Y juntos ¡Somos Hi-Fi!